¿Qué onda carnalillos? ¿Cómo se encuentran? Estamos en mi canal, qué bueno que vinieron a ver este vídeo, como dicen por ahí, siempre pienso igual, ¿verdad? Miren, tenemos como leyeron bien en el letrero de arriba que dice título, que dice una MUAB de asalto, banda, una MUAB de asalto sacada por el AG Cucaracho, el Cucaracho sacó la MUAB con asalto, y la neta, pues se las venimos a traer porque estábamos con la semana de la MUAB y dije que una MUAB de cada uno de los miembros del clan, me va a faltar Slash porque su MUAB no explotó, voy a faltar yo porque no he podido sacar una, y me va a faltar el 0 porque acaba de entrar el chingado clan y no, como que todavía no la arma, y pues está intentando sacarla, pero pues les digo, como que todavía le falta, dicen que se quedó a una, me están diciendo, este, bueno chavos, les comentaba que esta es una MUAB con asalto, y antes de que me interrumpiera mi vieja porque se quedó atorada en el cuarto, le estaba diciendo que esta MUAB está un poquito más complicado de sacar, y van a decir, ¿y por qué esta más complicada de sacar si yo siempre saco MUAB con cuchillo arrojadizo? Bueno, está más difícil de sacar, carnal, porque por lo mismo de que no traes scavenger, a menos que te lo pongas de inicio, y no traes especialista, por lo tanto me imagino que no traes assassin, y no traes idre pro, por ejemplo, ahí para ver los claymores, y no traes, a lo mejor stalker sí, pero no creo, para poder esquivar a esos claymores, pues cuesta un poquito más trabajo, además de que hay que estar cambiando de arma constantemente, cabrón, porque te quedas sin balas, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero simplemente lo estoy comentando porque es un poquito más, más complicado sacarla, ¿no? Y yo sé también que en los comentarios varios chavos dijeron que querían ver la MUAB con MSR, sí chavos, se les voy a traer para mañana la MUAB con MSR, nada más que estaba pensando, es que al principio lo matan un chingo este güey, pero como que al final le echó huevitos y ya fue que, fue que logró sacar la chingada MUAB, y la neta está chingona, ¿eh? Fue aquí en este mismo mapa, en este mapa se ha prestado mucho para las MUABs, y espero que les guste las, este se los voy a dejar el día de mañana, chavos, habían hablando de días de mañana, el día de hoy es este jueves, digo hoy es martes, perdón, el día que vean esto es miércoles, ¿qué pedo conmigo el jueves, no? El día de que vean esto es miércoles, por lo tanto el jueves 23 de agosto, es mi cumpleaños, ¿eh? Así que vayan juntando, vayan ahorrando, se aceptan depósitos, se aceptan donaciones en efectivo, se aceptan cheques de caja, transferencias interbancarias, mmm, giros postales también, o Microsoft Points puede ser, vales de despensa, no hay pedo carnal, es más, las pinches tarjetas del puto de Peña Nieto de Soriana, también te las acepto brother como regalo, no hay pedido, chavos, jajaja, nada más es cierto que una felicitación es más que suficiente, el jueves es mi cumple, ¿eh? Vamos a ver qué, qué subimos, y también otra cosa les quería comentar, por lo mismo de que es mi cumple el jueves, el viernes, sábado y domingo vamos a hacer una fiestecita, fíjense qué buen pedo, resulta que hoy martes, que estoy grabando esto, hoy martes 21 de agosto es cumpleaños del Karim, y de René es el, ay wey, 20, no me acuerdo si es 22 o 25, puta no me acuerdo el día del René, pero también es en estos días de cumpleaños de René de mi clan, de Karim, que fue el día de ayer, el de la tía, también es el sábado, o sea está lleno de cumpleaños, pero por lo tanto, como es de René y de Karim en esta semana que el cumpleaños y el mío, decidimos festejarlo juntos, y van a venir ellos de donde viven, de Acapulco, van a venir aquí a Cuerna, y pues nos vamos a juntar, ¿verdad?, rentamos una casita entre todos, entre todos la pagamos, en una casita, y vamos a llevarle unas pantallitas ahí, un Xbox, unos cuantos juegos, y echar la partida en vivo, y aparte pues voy a conocer a estos weyes, ¿no?, que son del clan, nos vamos a conocer, van a venir varios, van a ir Padilla, Rajarín, La Rana, voy a estar yo, va a estar Raxo, va a estar El Gordo también, que ese wey ve mis videos, mi primo, ¿qué más?, 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 puta madre, pues Bucky y Cracker obviamente van a estar ahí también, va a haber varios, el abuelito de la neta no creo que vaya, porque es bien mandilón, y no lo deja, no lo deja su vieja, le pega, pero ojalá y nos pudiera hacer el honor de estar ahí con su presencia, ¿no?, no vaya a ser como el pinche Babadon, que cuando vino Babadon de Estados Unidos, vino y su vieja nomás le dio chance 15 minutos de estar con nosotros, le íbamos invitar a una chela y nomás 15 minutos le dieron al wey, jajaja, ni pedo cabrón, así es cuando tienes vieja que te jalan las riendas, pues no te queda de otra, mis chavos, no más que aguantar vara, y bueno, eso es respecto al fin de semana, otra cosa, mis chavos, que les quería comentar es que lo más probable, no sé si vieron que el día de hoy, bueno, el día de ayer, para los que están viendo este video hoy, ya me hice bola, ¿verdad?, el día martes hicimos un lobby con Lepe Kim Kimberly, que es esta chica que juega a Call of Duty, güey, chingón, ¿eh?, juega mejor que muchos suscriptores que tengo, cabrón, déjame, les digo, menos que los troles, no, los troles, puta madre, no hay, no hay nada, absolutamente nada, jamás en el mundo que le gane un troll a jugar Xbox, cabrón, ¿no?, o jugar Modern Warfare 3, lo que sea ese, güey, lo puede hacer, el doble de mejor y con los ojos cerrados, cabrón, ¿no?, pero, sí, estuvimos haciendo un lobby con esta chica, con Lepe Kim, se llama Kimberly, a ver, ya tiene su lista llena, cabrón, pero por si alguien le quisiera mandar un mensaje, es L-E-P, no, L-E-C-P-K-I-M, ese es su Gamertag, su canal es el mismo, si no me equivoco, y también tiene bastantes seguidores ya para los cuatro mil y algo, y este, bueno, estuvimos haciendo un lobby con ella, esperemos poder hacerlo más seguido, estuvo chido, quizcobs de 18, cabrón, imagínate el marranero que se arma, es una pinche cosa grotesca, sales y te acuchillan, ya hay un güey campeando el spawn, no, 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 es una pinche porquería la neta, pero se pone muy divertido, jugamos, search and destroy de 9 contra 9, cabrón, cosa que nunca han visto, güey, no, domination, 9 contra 9, mmm, que más jugamos, los quizcobs, gun game, hazme una chamba, que es el one in the chamber, y ya miren, aquí el cucaracho ya está campeando recio, eh, porque ya no tiene balas, ya está a punto de, de chingarse, miren, aquí chequense esta, ¿a poco no lo debió de haber matado? Debió, ni lo tocó, y es donde yo digo, tienes que tener suerte, cabrón, para sacar una fucking mob, porque si no tienes suerte, simplemente, pues no va a salir nunca la pinche moa, vean, el Predator le cayó al ladito donde estaba él, y el vato ni siquiera daño le hizo, y sin embargo, al enemigo que estaba a su derecha, un metro, menos de un metro, si lo mató, cabrón, entonces ahí es cuando dices, chinga tu madre, pinche Modern Warfare 3, what the fuck is wrong with you, ¿no? Porque, ¿qué pedo con eso, cabrón? Mira, si hubiera sido yo, güey, ahí me hubiera snipeado el pinche vato que está hasta allá, hasta el fondo, ahí está la moa, gente, moa certificada, porque si explotó, por el licencia agua potable roño raúño, para hacerlo te adiós, no me entendieron, seguro, cabrón, ya explotó, gente, pero si se la rifó el pinche cucaracho, cabrón, con asalto, bueno, les decía que si hay que tener suerte, la neta, para sacar esta pinche moa, porque una te llega mucho por la espalda, hay que saber dónde ponerse, y hay que ver que el otro equipo no esté de tryhard, que no esté tratando de snipear, que no esté de caga moa, ojalá, caga moa no me refiero al daimon, me refiero al güey que se pone rocket con tal de irse a matar y que no saques la pinche moa, que por lo general, cuando jugamos contra suscriptores, puta madre, como que, como que se empecinan en hacer ese tipo de cosas, miren, ahí lo mataron por la espalda, tan fácil, cabrón, como eso, lo hubieran hecho desde el principio y se hubiera acabado este pedo, bueno, les comentaba de lo del pekin, caja, hicimos un lobby, invitamos a varios a jugar 18, éramos en el lobby, se metieron varios del clan AG, ahí estuvimos jugando un rato, y pues esperemos hacerlo más seguido, yo espero que sí, también espero hacer por lo menos un stream a la semana, ya sea que juguemos lo que sea, cabrón, estaba pensando en que jugáramos Minecraft, nada más tengo que ver la solución de cómo poner un servidor en otro lado, estoy pensando muy seriamente poner un servidor en mi trabajo, y tenerlo siempre prendido, cabrón, yo creo que sí se puede, nada más necesito poner el pinche gabinete ahí, y tenerlo siempre prendido y poner acceso al servidor, hasta una IP fija tenemos, o sea, está todo bien para que podamos hacer ese pedo, nada más déjenme pensarlo y déjenme, le digo a mi jefe, ¿no?, para que me deje ponerlo en algún lugar donde no lo usen, y pues igual a ver si con una máquina de las viejitas que tenemos ahí, que nada más sea para el puro servidor, ¿no?, y ya vamos a tener servidor propio, cabrón, estaría chingón para jugar Minecraft, y ya podemos jugar entre nosotros, ¿no?, chavos, bueno, chavos, espero que les haya gustado, ya se acabó este pinche pedo, carnales, y recuerden, jueves es mi cumpleaños, feliciten también al Karim y a la rana, y ver, el jueves, el mero jueves, 23 de agosto, cumplo 27 añotes, carnales, ¿sale?, y bueno, ahí está el outro, púchenle click a mi cara, acuérdense, después de las 2 de la tarde ya está disponible, cabrón, porque luego no lo edito, y pues si no están suscritos, suscríbanse, y si están suscritos, pues ahí manténganse, ahí nos estamos viendo, chavos, se lo lavan.